Antes de mostrar el termosol, veamos un esquema de funcionamiento. El termosol está formado por un calentador y un depósito de agua caliente, unidos por el ingreso y salida de agua del calentador, y conectados a distinta altura dentro del depósito para facilitar la separación de agua caliente del agua fría. Teniendo presente que el agua caliente es más liviana que el agua fría, tenderá a acumularse en la parte superior del depósito, mientras que el agua de menor temperatura descenderá a la parte inferior. La estructura del calentador está hecha con caño cuadrado y protegido en la parte trasera con talgopor, para aislar y evitar la pérdida de temperatura que conseguimos con el calentador. En el interior se realiza la conexión de caños de media pulgada, unidos por termofusión, y luego se pintará de color negro para absorber los rayos del sol. El armado del calentador debe realizarse teniendo en cuenta la inclinación para aprovechar el mayor tiempo posible los rayos del sol, y asegurar la estructura sabiendo que debe soportar el peso del depósito de agua. Más adelante, se colocará un vidrio con sellador para evitar la fuga del calor. Ahora nos ocuparemos del depósito de agua, para lo cual contamos con dos tanques de tal manera que se pueda introducir uno dentro del otro, y adaptarlos para realizar las conexiones según el esquema que vimos anteriormente. En el interior del depósito se puede apreciar la diferencia de altura entre la entrada y salida de agua al calentador. Debemos verificar que no tengamos pérdida de agua y luego procederemos con el armado del depósito de agua de tal manera que quede centrado un tanque dentro del otro. Rellenamos con telgopor el espacio que queda entre los tanques para la aislación de la temperatura externa y luego uniremos las partes del termosol. Por último, debemos proteger el vidrio del calentador de posible caída de granizos con una malla metálica. Orientarlo hacia el norte para aprovechar los rayos del sol el mayor tiempo posible y conectarlo a la red debajo del nivel de depósito de agua de la vivienda. Gracias por ver el video.